El ángel del Señor El ángel del Señor anunció a María y ella concibió pura gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel Gabriel, los misterios de la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y de su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga a la Virgen María, les guarde siempre con su amigo sacerdote y servidor el Padre Bernardo Moncada. Hoy es sábado, sábado 23 de marzo, sábado de la quinta y última semana de cuaresma. Hoy, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que recemos juntos a través del corazón de la Virgen María y le pidamos a nuestra Madre que ella interceda por nosotros para que esta Semana Santa que iniciamos a partir de mañana sea verdaderamente una santa semana en nuestra vida y que la podamos vivir con todo el esplendor de la fe, con toda la fuerza que el Señor quiere. Recemos hoy a través del corazón de la Virgen María, acompañado de este libro, el Santo Rosario en Imágenes Bíblicas Meditadas. Así que mis hermanos y mis hermanas, recemos juntos. El día de hoy meditaremos en los misterios gozosos del Santo Rosario. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo también de la Santísima Virgen María, es el centro de los misterios gozosos. Jesús viene a vivir con nosotros y a redimirnos. Que la profunda alegría de estos misterios nos lleve a acompañar a San José y a la Santísima Virgen María en su gozo. Así que, recemos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncho Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de ir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados, diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Primer misterio gozoso La anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María Fruto de este misterio, la humildad Isaías 66, 2 Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una Virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, el nombre de la Virgen era María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y entrando le digo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ella se turbó por estas palabras, y se preguntaba, ¿qué significaría aquel saludo? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María respondió al ángel, ¿Cómo será esto? Puesto que no conozco varón, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase de mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, Madre de gracia, de amor y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia, Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros, glorioso San José, aumenta nuestra fe. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos, con tus alas, protégenos, con tu espada, defiéndonos, Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Segundo misterio gozoso, la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, fruto de este misterio, amor hacia el prójimo. Dice Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículo 43 al 44, El que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En aquellos días se puso en camino María, y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías, y saludó a Isabel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En cuanto yo, Isabel, el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y exclamó a gritos, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno, ¿de dónde a mí que venga a verme la Madre de mi Señor? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno, feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y dijo María, alaba mi alma a la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava, por eso desde ahora, todas las generaciones, me llamarán bienaventurada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque ha hecho en mi favor cosas grandes, el poderoso, santo es su nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y su misericordia alcanza de generación en generación, a los que temen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos, y exaltó a los humildes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A los hambrientos colmó de bienes, y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, Madre de gracia, de amor y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros, glorioso San José, aumenta nuestra fe. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos, con tus alas, protégenos, con tu espada, defiéndenos, Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del niño Jesús, en el portal de Belén. Fruto de este misterio, un nuevo nacimiento. Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Por aquellos días salió un adicto de César Augusto, ordenando que se hiciera un censo de todo el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para registrarse con María, su esposa, que estaba embarazada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del parto, y dio a luz a su Hijo Primogénito. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. le envolvió en pañales, le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al aire libre, y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor, los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El ángel les dijo, no teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo Señor, y esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales, y acostado en un pesebre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y de pronto se juntó con el ángel, una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres, a quienes Él se complace. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José, al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que les había dicho acerca de aquel niño. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, Madre de gracia, de amor y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros, glorioso San José, aumenta nuestra fe. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos, con tus alas, protégenos, con tu espada, defiéndenos, Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo, fruto de este misterio, la obediencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15. Como hijos obedientes, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora Señor, puedes según tu palabra, dejar que tus siervos se vayan en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Y Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Había también una profetisa, Ana, hija de Panuel, de la tribu de Hacer, de edad avanzada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Presentándose en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño, a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, Madre de gracia, de amor y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros, glorioso San José, aumenta nuestra fe. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos, con tus alas, protégenos, con tu espada, defiéndenos, Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Quinto misterio gozoso, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo, fruto del misterio, el gozo de hallar a Jesús. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo, porque lo hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia, en la cual nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Sus padres iban todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años, subieron como de costumbre a la fiesta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al volverse ellos, pasados los días, el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino, y la buscaban entre los parientes y conocidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al cabo de tres días, le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos los que le escuchaban, estaban desconcertados, por su inteligencia y sus respuestas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando le dieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Él les dijo, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajó con ellos, vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente, todas las cosas en su corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, Madre de gracia, de amor y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros, glorioso San José, aumenta nuestra fe. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos, con tus alas, protégenos, con tu espada, defiéndenos, Ave María Purísima, sin pecado concedida María Santísima. Ofrecemos este Padre Nuestro y estas tres Ave Marías por las intenciones del Romano Pontífice y reclamamos las indulgencias para nosotros y nuestros familiares difuntos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima, antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines. llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima, durante el parto. En tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima, después del parto. En tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Virgen Madre, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, o Virgen María, concebida sin pecado original. Ruega por nosotros, pecadores, que recurrimos a ti. Letanías a la Virgen, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Jesucristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Madre del Redentor Madre de Misericordia Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso de Insigne Devoción María Rosa Mística Ruega por Nosotros María Rosa Mística Ruega por Nosotros María Rosa Mística Ruega por Nosotros Torre de David Ruega por Nosotros Torre de Marfil Ruega por Nosotros Casa de Oro Ruega por Nosotros Arca de la Alianza Ruega por Nosotros Puerta del Cielo Ruega por Nosotros Estrella de la Mañana Ruega por Nosotros Salud de los Enfermos Ruega por Nosotros Refugio de los Pecadores Ruega por Nosotros Consuelo de los Migrantes Ruega por Nosotros Consoladora de los Afligidos Ruega por Nosotros Auxilio de los Cristianos Ruega por Nosotros Reina de los Ángeles Ruega por Nosotros Reina de los Patriarcas Ruega por Nosotros Reina de los Profetas Ruega por Nosotros Reina de los Apóstoles Ruega por Nosotros Reina de los Mártires Ruega por Nosotros Reina de los Confesores Ruega por Nosotros Reina de las Vírgenes Ruega por Nosotros Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina astunta al cielo en cuerpo y alma Reina del santísimo rosario Reina de las familias Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No despreces las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Amén Ahora mis hermanos y mis hermanas Los invito a que recemos la salve Esta salve la ofrecemos por nuestros familiares a la distancia Le pedimos al Señor que le dé el don de la sanación De la liberación pero sobre todo de la conversión Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti Llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Jiménez llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Bruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh peadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventura de siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida María Santísima El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Con la alegría de haber rezado este Santo Rosario Podemos continuar en paz Demos gracias al Señor Mis hermanos y mis hermanas Gracias por rezar conmigo este Santo Rosario En imágenes bíblico y meditado Recuerden hermanos que si ustedes quieren adquirir este libro Que se encuentra en dos presentaciones La presentación argollada y la edición especial Pueden comunicarse a los siguientes números de Whatsapp En Colombia Más 57 313-398-3638 O en México Más 52 5561-1305-93 Ahora bien Si usted vive en Ciudad de México Y quisiera visitar las instalaciones de la imprenta de Moncada Ballesteros Puede dirigirse a la siguiente dirección Calzada Chavacano Número 65 Colonia Asturias Bodega Número 4 En este lugar Hemos puesto Una librería católica Donde encuentran todos los artículos De su servidor el padre Bernardo Moncada Dios les bendiga Y la Virgen María Les guarde siempre Y la Virgen María De su servidor el padre Y la Virgen María Y la Virgen María Pedrón De su servidor el padre Hemos puesto El padre Y la Virgen María Y la Virgen María